¿Esa señora es tu jefa? Oriana, ¿tú de qué lado está? Última batalla y va a ser mañana. ¿Qué quiere? Un favor. Quiero que le entregues un regalo que le tengo a la mosca muerta. Adelaida, contéstame el teléfono. Quiero hablar contigo. ¿Tú sigues en contacto con esa mujer? Yo la estaba llamando para aclarar las cosas. La vas a despedir. Voy a dar la... Adelaida Gómez. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este vídeo les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su doble novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que... Ana va llegando a la empresa y escucha que Horacio intenta llamar a Adelaida. Es así que Ana escucha a Horacio que dice Adelaida, contéstame el teléfono. Quiero hablar contigo. Luego Ana le pregunta, ¿tú sigues en contacto con esa mujer? Horacio le responde, yo la estaba llamando para aclarar las cosas. Luego Ana le termina diciendo, la vas a despedir. Por otro lado, Adelaida se entera que Violeta es la jefa de Oriana. Adelaida le pregunta a Oriana, Oriana, ¿esa es tu jefa? Luego Oriana le responde que sí. Adelaida le pregunta, ¿tú de qué lado estás? Por otro lado, Florencia se comunica con Jiménez. Jiménez le pregunta, ¿qué quieres? Florencia le responde, un favor. Quiero que le entregues un regalo que le tengo a la mosca muerta. Por otro lado, Adelaida hablando con Magdalena le dice, voy a dar la última batalla en empresa y va a ser mañana. Por otro lado, vemos que el regalo que Florencia le manda a Adelaida llega a sus manos y en el momento que lo abre se da cuenta que es un consolador. Es así que todas las personas que se encuentran presentes así como Adelaida quedan muy sorprendidos por el regalo. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!